Amigos, ¿cómo están? Soy el Lobo Muerto y este video es simplemente para conversar un poco mientras jugamos una partidita de Call of Duty Infinite Warfare. No sé, simplemente es para conversar un rato, pero a ver, este... Bueno, quería comentarles sobre el nuevo logotipo del canal, que sí ha sido algo tediosito para hacerlo. Y espero que me haya quedado bien. Voy a hacer un... Bueno, estoy haciendo un nuevo banner. No, no, claro, una nueva portada, ¿no? Para el canal de YouTube. Tengo ya... Facebook, tengo... Twitch. Ahora voy a comenzar a... A todas las partidas que voy a estar jugando, ya sea cualquier juego, voy a estar transmisionando por Twitch. Ahora voy a dejar mi... Mi... Mi información, porque literalmente en el tema de... Añadir descripción... En cualquiera de los videos. Nunca he dejado una... Nunca, nunca he puesto... Este... Una descripción, redes sociales... Así que... Ahora sí lo voy a... Lo voy a dejar... Tengo que hacer un... Como un mensaje de... Fregas, me imagino... O sea... Lo que tengo que escribir ahí... Con cada una de mis redes sociales. Mmm... ¿Qué más? Este... Lo que hacen en el tema de postar cada video... Las miniaturas... No le... O sea... No le... No hago diseño de... Cada portada... Porque la verdad es... Este... Ya estaba muerto... Ya estaba muerto... Yo pensé que estaba campeando en el suelo... No hago... Este... O no... No me tomo mucho el trabajo de hacerlas... O de personalizar cada una... Porque... A veces... El tema de mi trabajo... Porque... Me... Pues se puede decir que me consume... La mayoría... El tiempo... Este... No... No... No me... No me... No me permite... Pues... La libertad de... Poder hacer una miniatura más... Este... Personalizada... Más... Más... Más planificada... Dependiendo del capítulo del video... Y... No... Por lo que... En el tema de... De... Las miniaturas... Yo creo que sí... Va a seguir siendo igual... Este... No es... Muy difícil... Tomo una imagen del... El... 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 Del videojuego... Y... Lo pongo... No me parece feo... La verdad... Supuestamente... Dicen... Que... Eh... Llama más al público... Eso más interesante... Si es que es miniatura... Eso es lo primero que ven... Antes de la lectura del video... Pero... Este... En sí... Yo creo que lo que importa... Es el contenido... Lo que hay dentro del video... Y... Si es que... Logro tener... La disponibilidad... Del cliente... Para poder... Poder hacer... Una miniatura más... Personalizada... Más... Diseñada... Mejor diseñada... Bueno... No... Lo haré... Pero por el momento... No puedo... No... No tengo tiempo suficiente... Por... Tema de trabajo... Lo que es el tema de... Mientras... Dejándolo... Así como están... Pues... Como siempre han estado... ¿No? O como siempre les he puesto... Una imagen del video... O... Del videojuego... Lo que sí necesitaba... Un cambio... Que sí creo... Que era necesario... Que era el tema de... De... Lo que es este... El logotipo... Del... Canal... Pero no... Ya que tenía... Una anterior... Y... Una me gustó... Ya que... Una de las últimas... Como de... Internet... La cambié por una mejor... Pero igual... Es... El... De que... El... De que... Que sea una imagen de... Un... De que sea una imagen de... Me atravesaron con un rayo láser ¿Qué juegos podría estar jugando? ¿Qué juegos les llama la atención? Y me refiero en general, tanto juego que PlayStation 3, PlayStation 1, PlayStation 2 Más que todo clásicos, mucho los clásicos Los he jugado en su tiempo, cuando era más pequeñito Siempre tenía ese afán, esa idea de en algún momento poderlos grabar, poderlos subir Y... no tanto por el hecho de... o algo así La verdad, me gusta tener el recuerdo, ya sea aunque sea solo para mí El recuerdo de... de... De haber jugado un juego y... las emociones que me causaron en ese momento Tener... este... prueba, tener ese... 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 ¿Cómo se lo puedo decir? Ese recuerdo... Ese... ese momento exacto, ¿no? Cuando estuve jugando algo Y la emoción que me causó también En ese mismo instante Y... tenerlo... guardado Tenerlo grabado Y... ya Entonces... así con cada juego Bueno, hay muchos juegos que de pequeño he jugado Tanto de PlayStation 2 Como PlayStation 1 Por ejemplo, el último que he estado... que he jugado es... Soul River Ese juego... este... me encantaba de pequeño Yo jugaba como... Como si fuera Raziel Con él de pequeño, con las cosas Y... Si de nuevo me mató bastante La única persona que logró acabar ese juego Fue mi hermano mayor Ya que él era... obviamente más grande De tantilla más Yo jugaba y... Yo solamente jugaba un par de cositas Lo reiniciaba y así Y nunca lo había terminado Bueno... Yo lo jugaba un montón de veces Y nunca lo había terminado Pero esta vez sí quise terminarlo Quise inclusive grabarlo Subirlo Y... Ya está Por primera vez pude terminar ese juego Entonces... Esa es la... La cuestión... Para mí En lo que es en el tema de... Subir... Vídeos a... A YouTube... Hacer transmisiones... Mmm... En cada y lo posible también... Quien sabe, no? Este... Conocer a las personas... Que también... Estén interesadas en jugar conmigo de repente... En... Hacer grupo por ejemplo... Jugar Fortnite... Warzone... Que son los últimos juegos que ahora... Le estoy dando... Por así decirlo... Ya que soy... Super fan de... De... Todo lo que son shooters... Me... Me... Me vacila... Me gusta bastante lo que es... Son... Shooters... Por ejemplo... Doom... Es... Mi mejor videojuego... Tengo la runa del Doom Slayer... Tatuada en... En mi brazo... Entonces... El Doom... Es... El mejor shooter... De toda la historia... Y tiene todas las cosas que a mí me gustan... Sangre... Tiene... Este... Contra mires... Velocidad... Tiene ese... Esa adrenalina... Tiene esa fuerza... Esa agresividad... Que debería tener un shooter... Este... Esa acción... Van por su cuenta... Meterse en esa... En ese papel, ¿no? El Doom Slayer... Entonces... Es... Es... Para mí... El... El Doom... Es una de las mejores sagas... Porque también... Este... God of War... He logrado conseguir todos los juegos... Este... Quiero jugarlo... He logrado conseguir el 1 y el 2... Remasterizado... En la Playstation 3... En español... Porque... Lo estuve jugándolo... Bueno... Si... Si logré conseguirlo... Pero estaba en el inglés... Y... Estuve por terminar... Incluso el primero... Lo estuve subiendo... Antes de... Poder comprarme un micrófono... Y... Comenzar a grabar videos... Este... Comentados... Pero... Ahora que lo he subido... O perdón... Mejor dicho... Este... Lo he conseguido... En español... Voy a volver a jugarlo... Desde el inicio... Y... Este... Voy a... Voy a grabarlos... También... Comentado... Porque... Este... Quiero jugar toda la saga... Completo... He conseguido toda la saga... Obviamente... Tengo toda la saga... En español... Ya terminé... El God of War 3... Este... También... Está subido a... A YouTube... El God of War... El 4... El... El primero de la... De la saga... Nórdica... Eh... El 3 y el 4... Creo que son los únicos que he acabado... El Ragnarok... Me he quedado en una parte... Ese también... Tengo que acabarlo... Y... Este... El... También tengo el Ascension... Y... Los 2 de PSP... El... 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 The Knights of Olympus... Y el Ghost of Spart... Entonces... Creo yo... Que lo único que faltaría... Son acabarlos... Porque así... Creo que los he avanzado todos... El God of War 2... Si... Lo estuve... El... Cuando lo conseguí en español... Lo estuve avanzando... Y... Solamente... Me faltaría el 1... Porque así... Me he subido... El juego en español... Para... Entonces... Este... Creo que... Voy a comenzar a jugar así... Y... A partir de ahora... Ya que tengo micrófono... Cuando subí el God of War 3... El... El 4... Este... Youtube... No tenía... La... No tenía micrófono... Y... Ahora que ya tengo uno... Decente... Entre comillas... Un micrófono condensador... Que es con el que he estado subiendo... Los últimas... Los últimos videos... Este... Incluso aún... Me falta configurarlo... Porque... Hay partes... O hay momentos donde... Mi voz suena muy grave... Hay momentos donde suena bien... Y... He estado mirando... Muchos videos... Para poder configurarlo... Y... Este... Estoy muy... No estoy muy... Como los juegos... Muy contento... Sobre... Este... Es como... Una configuración... En placa... De lo que quisiera... ¿No? O... De lo que a mi me gustaría... En el tema del audio del micrófono... Pero... Este... Si se escucha bastante bien... Si se escucha claro... Lo malo es que mi voz es... Media gruesa... Entonces... Tengo que bajarle los bajos... Esas cosas... Tengo que darle... En la configuración... Ok... Oh... Shit... Y ya... Entonces... Eh... Ahora voy a subirlo... Todo comentado... Y creo que es mucho más dinámico... Me gusta mucho más... Aunque al inicio... Que si me he chocado... O sea... Me hacía súper raro... El sistema de... De... Escuchar mi propia voz... Pero... Con el tiempo... Te vas acostumbrando... O sea... Te va haciendo súper normal... Entonces... Voy a comenzar a transmitir por tweet... Y... A la vez... Este... Voy a estar grabando... Para poder subir... Los... Los... Los videos a... A YouTube... Y... Espero que... Este... Se pasen por Twitch... Ahora que voy a... En los videos... Voy a dejar... Este... Mis redes sociales... Lo cual... Voy a pegar en todos los videos... Van a estar en todos los videos... Desde el primer video... Que subí... Hace como 3 años... Creo... Desde el primer video... Hasta ahora... Este... Que voy a subir... Entonces... Este... Pueden darle... A cualquiera... Que ustedes gusten... Eh... En... En descripción... Y ahí van a estar mis redes sociales... Mi Twitch... Mi Facebook... Mi Instagram... Ya me morí... Tik Tok... Tik Tok... Tik Tok... Pero... Aún... No soy... O no estoy mucho... En... Metido en el tema... De... El... El... Tiktok... No sé qué... Poder subir... Subir... Una partida... Grabada... Algo así... No lo sé... Pero no se me hace como que... Algo bien... Bueno... Tik Tok... Se sabe cuál es la temática... La temática del Tik Tok... Así que... Por el momento... Tiktok... Voy a estar ahí... De repente... Estaré subiendo algo... Sobre... Por ejemplo... La llegada de Tekken Ball... En Tekken 8... Cuando salió la noticia... Cuando salió la noticia... A mí me emocionó bastante... Cuando salió la noticia... De Tekken Ball... Por el hecho de que... Como les digo... Juegaba yo... Playstation 1... Que es el que más le he dado... Más incluso... Que el Playstation 2... Que el Playstation 2... Que ha dado... Que... Es... En... Parte de mi... Para adolescencia... Y... Este... Va bastante... Mucho... Va bastante... El Tekken Ball... En Tekken 3... Entonces... Creo yo... Que ningún... Tekken... Aparte de... De ese... Ha salido... Tekken Ball... ¿Qué pasó amigo? ¿Qué pasó amigo? No... Estoy jugando con botesitos... Así como para... Para recalcar... Porque ya... Duro mucho... Que haya gente... Jugando al multiplayer... De este... De este... De este... De este... De este... De este... Vamos a hacer que me equivoque... Pero... No es más tranquilo... Para poder conversar... Y... ¿Qué más que les estaba contando? Ah ya... Entonces... Salió el Tekken Ball... Y me gustó bastante... El... El... El hecho de que lo hayan añadido... Ahora en Tekken 8... Después de... Bastante tiempo... Porque... Fue... Fue una noticia así... Que todo el mundo... Se sorprendió... Se alegró... Se van a matar... Mátense bien... Mátense bien... Entonces... Pues no hay que subirme... Al tren del hype... Sobre Tekken Ball... Y... Hice un Tik Tok... Sobre... Ey, ey, ey... Sobre... La llegada de Tekken Ball... Voy a estar subiendo... El Call of Duty Modern Warfare 2... Este... La campaña en YouTube... Así que... Se lo voy adelantando... Y... Bueno... Esa es la... La cuestión... Subí esos... Estos... Subí también... Un trailer de... De... El Metal Gear Solid 3... El remasterizado... Que va a salir ahora... Y... El trailer de Mortal Kombat 1... Entonces... Bueno... Nos echamos otra partidita... Nada más para... Para seguir con la... Sigue conversando... Pero vamos a cambiar de mapa... A... Los Espaciales no me gustan tanto... A este... A este... Comparación de bots... Vamos a subirle uno... Para que... Este un poquito más reñido... O poder renegar un poco más... Ya... Este... Una partida más... Vamos a echarle... Para poder conversar un poquito más... Ya... Eh... Subí... El trailer en Tik Tok... Del Mortal Kombat 1... Del Metal Gear Solid remasterizado... Y... Mi idea más o menos... En... Al empezar... En lo que es en... Tik Tok... O... En Reels... En Facebook... Más o menos... Son... Esas cositas... ¿No? Ese... Subió trailer... De repente... Los juegos... Que ahora... Este... Están saliendo... O... Juegos que yo espero... ¿No? Más o menos... Entonces... Creo yo... Que esta va a ser... Mi... Mi inicio... Mejor dicho... En el tema de la red de... De Tik Tok... De... Reels... De Facebook... De Instagram... También... Porque también lo he subido en Instagram... ¡Ey! 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 ¿Qué es esa vaina? No... Entonces... Este... Eso es por lo menos... Hasta el momento... En lo que voy a estar... Subiendo... En lo que es... Contenido... En esas redes... Que son... Videos cortos... Y ya... De repente... Este... Un ejemplo... De que pasa algo divertido... En algún... Capítulo... Algo interesante... En algún capítulo... Tal vez también... Este... 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 Como Reels... A Tik Tok... Facebook... ¿No? Entonces... Esa es la cuestión... Lo que es... En tema de esas redes... Ahora... Este... Juegos actualizados... Que es... Supuestamente... Lo que más llama la atención... Que más... Entre comillas... Visitas... Que son los juegos actualizados... ¿No? Por ejemplo... Sale Mortal Kombat 1... Hoy día... Y todo el mundo lo está jugando... Y es tendencia... Entonces... Si no te compras el juego... Si no juegas Mortal Kombat 1... Pues... No vas a tener vistas... No vas a tener nada... No vas a tener suscriptores... No vas a salir... De algún... Lado... En cierta parte... Si... Puedes... Tener razón... Con... Con ese tema... O el hecho de que el juego... Probablemente... Es tendencia... O el hecho de que el juego... Es tendencia... Que el juego... No... No vas a tener... Pero en mi caso... Este... Los juegos... Ahora... Los jueguegos... Este... Están caritas... Han subido de mis... Han subido de mis... Y... Más que todo... Aquí en Perú... Porque yo soy de Perú... Este... Se me hace un poquito difícil... El poder conseguirlos... No por el hecho de que no haya... Porque... Acá llegan desde el día del lanzamiento... Incluso... Los logran vender... Mucho más antes... De que se... Salga el juego... No siempre... Pero hay ocasiones que sí... Lo logran conseguir antes... O lo logran vender antes de su lanzamiento... Este... Hay tienditas... Así que... Se pasa por los huevos... Esa... 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 Esa regla del lanzamiento... Pero... Yo hablo más que todo... Por el hecho... De... De más... De tener... Están caritas... Que son... Acesibles... Por lo primero... Para mí... Para mí... Espero que en algún momento... Que sea un objetivo... No accesible... Este... Más factible... Más factible... Mejor dicho... Poder comprarlos... Porque... Tengo... Otros gastos... En mi vida personal... Tengo... Otras prioridades... En las cuales... Invertir... El dinero... El sueldo... No... Eh... No... Chucha... ¡Me ha matado un fantasma! Entonces... Este... Así como que ustedes digan... Pucha... Salió Mortal Kombat... 3D... Y... Sale mañana... Y yo ya lo tengo... Disculpenme... Pero... No digo que no vaya a suceder... En algún momento... Espero que sí suceda... Que sí tenga... Que logra tener... Primicias... 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 Espero... Eh... Por el momento... Por el momento no... Por el momento no... Este... Siempre espero... Que... Que... Eh... Pase un poco... Poderlo conseguir... Este... A menos precio... Más... Más cómodo... Más factible... A mi bolsillo... Sin que altere... Este... Este... Mi... Más... Mis... Más responsabilidades... Este... Mis demás prioridades... Este... En el tema... De mi vida personal... Y... De ahí... Recién poderlo subir... Por ejemplo... Este... Ahora estoy jugando... Un montón de juegos... Antiguos... Por ejemplo... Ahora... Voy a... Estoy... Voy a subir... Lo que es... La campaña... Porque... Si es buena... A mi... En lo personal... Me gusta... Voy a comenzar... A jugar... A subir... Mejor dicho... Las campañas... De... De... De los Call of Duty... Porque tengo... Casi la mayoría... De los Call of Duty... Soy... Como les comenté... Soy... Super fan... Y... En algún momento... En mi chibolada... Como se dice acá... Fui... Muy metido... Al Call of Duty... Nadie me paraba... En el Call of Duty... Podría decirle... Que me gustan mucho... Los Shooters... Entonces... La cosa es que... Agarre... Y... Dije... Voy a subir... Todos los canales de... Los... Perdón... Todas... Todas... Las campañas de los Call of Duty... Que tengo... Que así también... Este... Tengo ese recuerdito... Porque si... Ya los he jugado... Obviamente... Los voy a rejugar... Lo único... Que me... Impedía... Porque esta idea... Obviamente... Era desde mucho más antes... Entonces... Eran... Eran... Los primeros... Videojuegos... Como todo youtuber... Gamer... Español... De las épocas doradas... Que solo subía... Al Call of Duty... Este... Esa era la idea... Pero... Lo malo es que la capturadora... Que yo tengo... Es una capturadora... No sé si sea china... Pero es barata... Es... Bastante barata... Entonces... En su momento... Yo dije... Este... Me compro esta capturadora... Porque... Me encontré... En una de las tiendas... Que estaba así de visita... Y... Ya con... Estaba con idea esa de... De querer subir... Videos a... A Youtube... Y todo lo demás... Dije... Va... Me compro... Me la compré... Y... Este... Llego... Lo conecto... Y... Cumple su función... Se agrava... Grava... Cumple su función... Se puede ver todo... Según la capturadora... Grava en 1080... A 30 FPS... Pero... Créeme... Por más que yo le pongo 1080... El video... Se ve... No se ve mal... Pero... Pucha... No sé... Yo no lo siento... Una más... Una más... Una más... Dos más y nos vamos... La típica... A ver acá... Trump acá... Este... Grava... O sea... Para serle sincero... Prefiero grabar... En 720... A 60 FPS... Que... 1030... A... Perdón... 1080... A 30 FPS... No sé por qué... Pero lo siento... Mucho más fluido... Incluso... Este... En la misma capturadora... Este... Se ve... Se ve mucho más fluido... En 720... A... A 60... Porque si le pongo 1080... Te juro que... No puedo jugar shooters... Porque en primera... La capturadora no tiene... Estás por tu cuenta soldado... Es entrada y salida del HDMI... Simplemente es como un USB... Así como la del gato... Pero no la del gato... Es una chinita... Que esa... Esa del gato que salió... Que se llamaba Cam Link... Si no me equivoco... Que es... Es como un USB... Tiene su HDMI atrás... Ah bueno... En sí... Es un USB... Tiene su HDMI atrás... Conectas el HDMI... Y ya te retransmite la imagen... ¿No? Entonces... Este... Este... Este es mi capturador... Me da imagen... Todo... No se ve mal... Es decente... Se ve a 720... Se puede transmitir... Lo que sea en el tema de la transmisión... Si se ve mejor... Mucho mejor incluso... Y... Pero en el tema del... Más que todo en esto de lo que es shooters... No puedo... Porque tiene... Un delay... Tremendo... 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 No respuesta... Tremendo... Ta de姐妹... Yo... Que de 1�to... Quanto sea... Ya... Kuro... j trend... Tremendo... Tremendo... lar... Que de 3... 今回... ...sevemos... Lo siento, una pequeña interrupción de un insecto, o de un insecto, bueno, este, esa es la cuestión de que no puedo jugar porque tienen un delay maldito. Yo hago este movimiento y en la capturadora, este se ve súper, 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 súper después. Entonces, si el enemigo está acá y yo disparo acá, en la capturadora se ve después. Entonces, en lo que es el tema de shooters, me veo súper lento, me estreso. Por eso me desanimaba. Estaba jugando Doom, he estado jugando Doom, además he estado jugando en Shooter, algún Call of Duty, los Warzone, pero los Warzone ya los O sea, cuando ves así Shooter, los estoy grabando, este, directamente de la, de la misma consola. De la misma consola. Porque, si los grabo con la capturadora, como son juegos en tiempo real. Y es importante, este, con la capturadora no puedo. Pero lo malo es que, también, mi miedo, mi incomodidad al grabar shooters con, grabándolo desde la misma consola. Creo que solamente grabas, al máximo una hora. No graba más. Entonces, ponte el caso de que yo estoy grabando y justo hay una cinemática y la hora se acaba, justo en mitad de la cinemática. Entonces, se pierde cada parte de la, de la cinemática. Creo yo, de repente lo he equivocado, de repente no es tan malo. Pero, este, yo quiero grabar dos horas de corrido, dos horas y media de corrido, para que tampoco, no quiero hacer tanto, no quiero hacer tantos capítulos. De los videojuegos, de alargarlo mucho, de un capítulo, dos capítulos, tres capítulos. Porque ahora, o bueno, empecé grabando, de una hora a cinco minutos. De estos, tres capítulos. Ya las partidas de Fortnite, o una partida, o la sección de la partida random, que esas partidas si duran, este, veinte minutos, media hora. Por ejemplo, esta, si va a durar, va a tener, va a tener su tiempito, va a tener su tiempito, media horita, de repente. Vamos a ver. No sé. Quiero cortar. Va a ser, un capítulo, dos capítulos, tres capítulos, dependiendo del juego. Si puede, es súper larguísimo. Eso. Pero si el... Este, va a durar. Si no, dos capítulos. Bueno, en su mayoría siempre va a ser tres, creo yo, calculando cualquier juego. Pero... No. Eh... Eso. En eso quiero trabajar. Ahorita estoy enfocado en eso, en grabar, este... Menos capítulos, y que abarquen más tiempo. Y así, este... No llenarme de tantos videos... En... En Youtube. Y... Eh... ¿Qué más? Bueno, ahorita también, aparte de eso, este... Eh... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a verme súper... Súper lento. Súper torne en este tipo de juegos. Cuando comience a grabar con la capturadora. Pero... Quiero grabar así. En este, bastante tiempo. Y... Ahora estoy tratando de trabajar en lo que son... Overlays... Efectos de animación... Para lo que son... Para lo que es Twitch. Lo que es este... Cambios de escena. El efecto de los cambios de escena. Difusiones. Los overlays, bueno. Para... Para así... Este... Para que así... Me sienta mucho más... Cómodo... Me sienta mucho más... En recomienda... Profesional... Este... Al poder subir contenido... Algo más decente. Algo más interesante. Atolondrado. Y... Ahora... Voy a enfocarme... En... Tratar de ganar... This shit. ¿Ya me ganaron? No... Ya me ganaron... Ya 17-25. Eh... Quiero ganar amigo. Me ganó. Malísima, malísima. 18-25. Este... Levíst метarte. Te la dan como la despedida. No me han despedido. Fuck... Un pescaidito, un pescaidita. Un pescaidito. Estoy ahorita en busca de los Resident Evil El Resident Evil 4 Voy a terminarlo Voy a terminarlo El 4 lo voy a subir Está muy bueno Quiero conseguir el 2 El 3 lo tengo El 3 lo tengo Voy a jugar el 4, el 3 El 2 lo quiero conseguir porque si no lo tengo Está mucho mejor que el 3 Voy a recuperar el 3 Plomo Plaga ¿Por qué me quedo acá? Porque acá están venidos casi todos Algo Algo Entonces Amiguitos Hola No Me va a ganar este hijo de su madre Ocho No lo dejen ganar, no lo dejen ganar, solo me falta uno. Tranquila amiga, tranquila amiga. Ok, en segundo lugar. Ha sido bonito poder jugar, grabar y conversar. Gracias, gracias, gracias para los que han estado en el video. Espero que me dejen comentarios, ya sea en este video o en cualquier otro video. Mándenme un mensaje en mis redes sociales, que tal está el logotipo, si debería cambiarlo en algo. Que juegos ustedes me recomiendan, ya sea para Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4. Espero jugar uno que a ustedes les guste, de repente con... Como les puedo decir, de repente... Sabemos que es este... De repente a mí también me gusta, a ti te gusta, a mí me gusta, entonces... Lo subo. Y... Ya, eso sería todo. Muchísimas gracias hermanitos. Y... Nos vemos en el siguiente video. Aunque es lo ilógico, porque solamente me escuchan. Ya pronto me compraré también una cámara de web, para poder grabar este... Para poder grabar mi rostro. Pero poco a poco. Poco a poco estoy implementándome, me he comprado un micrófono semi-profesional. O bueno, según la caja es profesionalísimo. Pero... Me falta poder configurarlo un poco mejor. Y... Mejorar. Poder comprarme más adelante una mejor capturadora. Que ahí sí ya pueda... Puedo grabar. Y que me transmite mi otro monitor. El gameplay. Y así puedo jugar shooters tranquilamente. Sin la necesidad del delay. Y ya. Este... Gracias hermanitos. Nos vemos después.